Tiene que ver con lo que está denunciando Ucrania, un ataque misilístico contra una central eléctrica en Ucrania. Observen las imágenes, están tomadas en primera persona, y según Ucrania, por lo menos ocho misiles rusos impactaron en una instalación hidroeléctrica. Esto ha generado muchos inconvenientes, no solo la falta de energía, sino que los niveles de agua del río aumentaron considerablemente, y se cree que está drenando la represa. El segundo, la segunda imagen que vamos a observar, tiene que ver con las tropas ucranianas, que allí las estamos observando, y las imágenes fueron subidas por ellos mismos a las redes, que se adueñan de tanques rusos dejados en las rutas. Allí lo estamos observando. Ellos mismos, y por estas imágenes que subieron, dicen, es como en un juego de Nintendo. Super Mario sigue acumulando trofeos, y se refiere justamente a los tanques rusos. Ya no destruidos por las tropas ucranianas, sino abandonados por los propios rusos, que se está asegurando, han huido, gran parte de ellos, hacia la frontera con Bielorrusia. El tercer video tiene que ver con niños ucranianos. Observen esta imagen, mirá, no te voy a contar nada, fíjate. Es realmente conmovedora la escena. Es un docente, un profesor, un maestro de estos chicos, que volvió del frente de batalla y pasó a saludar a sus alumnos. Y así es como los niños reciben a su héroe o a su profesor convertido en héroe. Realmente emocionante. Y el cuarto y último para hoy... Ahí está. En las redes sociales, los ucranianos dicen, esto es lo que le espera a todos los ocupantes que se atrevan a invadir tierra ucraniana. El espíritu nuestro es indestructible.